¡Tres, dos, uno! ¡Libre! No soy pederasta, con la vista que tienes me pareces mazoplasta Tienes el cuerpo de una plasta mierda Tienes el ojo bizco, mírale mi entrepierna ¿Sabes ahora mismo aquí lo que pasa? Que te he pisado como una cucaracha Sí, 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 tengo vista de águilas Y entonces yo me cago en los putos fachas En los fachas, no eches la pota Manolito, gafotas Y encima esa es la excusa ¡Vas a ligar con las bragas sucias! ¿Sabes aquí y lo que pasa? Carayote, tengo todas las claves Bebiendo un poquito de Jäger Y botando en una rave Sí, en una rave mazocrítico Si bebes un chupito de Jäger te quedas más centílico Soy más pacífico Tienes el cerebro perdido como antídoto